No solo se trata de confesiones, sino que la Fiscalía ya comenzó a recabar evidencias porque, por ejemplo, ha habido depósitos inexplicables de personas que no tienen ingresos conocidos, que tienen hasta deudas, como los hermanos Paredes y que sin embargo depositan altas sumas de dinero. O como los depósitos de Jennifer Paredes, que vamos a presentarles aquí. La fuente es la Unidad de Inteligencia Financiera, esto quiere decir que son cifras oficiales. Bueno, en octubre, entre octubre del 2021 hasta junio del 2022. A Annalí Aguilar Loconi se le depositaron 40.000 soles. A Milagros Rimarachín Regalado, 20.000. A Kelly Vázquez Chasquival, 9.820. A Jennifer Paredes Navarro misma, 7.700. A Royoblitas Paredes, 6.000. A Susy Díaz Guamán, 4.000. A Lilia Paredes Navarro, 1.600. A Erlín Yata Saldaña, 1.000. Y continúa la lista. José Villegas Coyante recibió 950. Melvin Silva Campos, 500. Ruth Paredes Navarro, 200. Wesley Oblitas Paredes, 200. Se repite mucho el apellido Paredes. Y la suma total de todos estos movimientos son 91.970 soles. Cifras que Jennifer Paredes no puede justificar con sus ingresos de trabajo. Así que, este tipo de evidencias complican la situación. Y hay muchas otras, como les contábamos. Hay seguimientos. Por ejemplo, ya se sabe que se le siguió desde el aeropuerto hasta Palacio de Gobierno y que estuvo allí hasta el 9 de agosto, donde decían que no estaba. Pero la policía ha hecho un seguimiento y le ha tomado fotos. Esto es una información que ha salido en el comercio el día de hoy. Y así, hay otras evidencias que van dejando muy claro que esta red no solo era una red de corrupción, sino que no era muy cuidadosa. ¿Qué digo? ¡Gracias!